Están en long, están en long ¿Qué pedo güey? Ok, quiero que le llamen a puto Gaben Y que me explique como alguien recibe Cuatro tiros en la cabeza Y está vivo cabrón Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal Si les gusta denle like y compartan con sus amigos ¿Qué? ¿No tienes amigos? Oye, ya se me abrió Este, la medallita que tengo Carnal es de este ¿Cómo acepto esta porquería? ¿Cómo acepto esta porquería? Igual que todos los juegos pinche estúpido El Mario odia tanto a este juego Que siempre la hace de pedo güey, neta Está asqueroso, no sé cómo aceptar En este pinche juego ¿Yo soy Global Elite? ¿Qué pedo? Sí, soy Challenger ¿Vamos a jugar Ranked o qué vamos a jugar amigos? La que quieras La que quieras, yo me la juego Yo me la juego No, 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 Simón Era bien carriado el rover güey No, no, Ranked Está bien, lo saco a la verga, no hay pedo Mira pues, dice el Dead Mira, 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 mira Una cosita les voy a decir, hijos de su puta madre Yo voy a jugar si es Go como yo lo quiera jugar No soy puto profesional, hijos de su puta madre Y si yo me quiero picar el culo mientras lo juego Así le voy a hacer, ¿vale? Pero tampoco le grites a la gente que te hará de comer, ¿no? A ver, Roberto va a ser el líder, Roberto, di Ya vienen todos para acá, para B, pero bueno Líderame Líderame, muéveme O sea, se tienen que ir dos a Se tienen que ir dos a uno quedarse en midi Y los otros dos sí saben ¡Pero no vayan! Pásale, pásale, pásale ¿Cómo le vas a pasar? ¿A quién le vas a pasar si la bomba está acá? Ah, sale, no hay nadie No, está nadie, está nadie, está nadie Sí, sí, está nadie, está nadie Ahí está la bomba, está la bomba allá Voy a rodear, voy a rodear No se me van a esperar Sí, acá están todos, acá están todos Acá están todos Ahí están, ahí están Los voy a sorprender Vean esto ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué verga, Lenny, todas! Emi, gracias por eso No tengo dos de cómo Pues sí, le quito toda la vida a yo, güey Le quito toda la vida a yo, ¿cómo no? Está arriba, está arriba, está arriba Ahí está, ahí está, ahí está Mátalo, mátalo, mátalo Déjale apretándola Dale a la bomba, déjale apretándola, eh Déjame así ¡Let's go! ¿Qué haces, Mario? ¿Qué haces, Davy? ¿Qué haces? ¿Por qué hiciste eso? Pues el pendejo me empezó a disparar Y yo que voy a saber si me quiso ¿Qué pasó? ¿Por qué me mataste? ¡Hicieron que la bomba explotara! ¡Mami, ¿por qué me mataste? Pues para que me disparas tú, pendejo Pues obviamente si me estás disparando y me asustó No, pues es que yo te disparé Pues la cagaste ya No, tú la cagaste, tú me mataste a mí ¿Por qué tú me disparaste y me asusté? A ver, a ver, dé diario, váyanse a, váyanse a, váyanse a Yo también me conmigo, neta, la cagaste toda la vida ¿Y yo, patrón? Tú nada, tú eres verga Agua, 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 voy con el patrón Me voy con el patrón, dice ¿Qué pasó? Estoy enojado No, no pases, no vayas, no vayas, no vayas, que no vayas Mate uno Mario está troleando, sácalo, neta Marioneta, marioneta, marioneta Están acá en B, están acá en B, vénganse acá Ari, podemos ir por aquí, mira, ven Ari, vete a B, Ari, vete a B Ari, vamos a B, vamos a B, Ari Ay, hija Escucha, Ari Carlos 39, 72 veces Nos vale verga No, chica tu madre, vamos a la verga Finche Carlos, puto No, no, no es puto, Carlos, eres el mejor No mames Ay, es que estás tómeco, tú también Mira, se mata Ay, tú eres de Cloud9, por eso nos mató Ay, ay, Roberto, Roberto, muy bien Roberto Quítala, quítala, quítala No, no va a haber tiempo para la bomba Todavía quedan dos ahí Ven, no, ahí va mi Mario Algo me explotó Te llamó Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, Venga, net Te explotó el hilo No mames, no lo vi Qué pedo No, Mario, que vas a pasar ¿Cómo se lanzan? ¡Eh! ¡Solte mi arma! ¡Oh! ¡Solte mi culo! ¿Cómo se solta el arma? ¡Ay, de... ¡Que no disparas mientras caminas! Es que Ed piensa que es Fortnite y dispara brincando Sí, 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 sí Le quería poner una pared, pendeja Voy a usar la Opie Opie, Opie, Opie Para que veas como soy bueno snipeando Mira, cabrón Te voy a enseñar ¡A la verga, puto! Buena, 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 buena Ah, sí creo, sí creo Ya pusieron la bomba, creo, amigos La escopeta no me haces ¡A la verga, puto! Están acá, están en... Están en... Ahí está la bomba, de todas formas Sí, sí, sí Bueno, perfecto MVP a la verga Buena, madre ¡Verdad, güey! ¡No mames, Ed! Casi me partías la madre Ya sé, por eso te... Vale, vale Voy por acá, voy por acá Hay uno hasta el fondo De donde te mató la última vez Ahí Ya lo veo, lo veo, lo veo Maté uno Muerto No mames, güey, pensé que... ¡Ay, hijo de puta, güey! ¡Ah! ¿Muerto a la verga? Buena, Ed Tiene otro pa' acá, eh ¡Ah, me mató! ¡Qué pedo! ¡Güey, qué pedo! ¡Sí le había dado, güey! Ahí está ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Virga! Te mamaste con esa, güey ¡Qué mamá de Roberto! El Robert, le dicen, eh Ahí está Va a ser contra Shroud, eh Cuidado ¡Ay, cuidado! ¡Ay, ay! ¡Eres pendejo, ¿verdad? ¡Ay, te mató el Shroud, güey! ¡Te mató Shroud, güey! ¡Te mató Shroud! Es que Shroud es de Cloud No hay pedo ¡Qué pedo, pinche! ¡Ah! Entonces, ¿están todos en B? ¿Están todos en B? Sí No, no, no Había dos aquí Ok, Hillary acaba de matar a uno Ok ¡Ay, güey! ¡Ay, alí! Te dije que vienen dos... ¿Cómo que no se mata brincando, cabrón? No, ya no la agarramos, güey Ya no la rescatamos ni de pedo, güey No, pues no ¡Ah, verga! ¿Cómo no le di? ¡Paa! ¡Mierga, güey! ¿Qué? Es que fue culpa de Mario que me mataron Me salió nada más el Paypal ¡Ah! Mario y Ari, por favor, sepárense Ustedes no son buen equipo, ¿ok? Para nada A ver, yo quiero ir con... No voy con Tegro, amigo No, no, no No Yo me voy con D Con D, con D, con D No, yo con D Este, Mario Mario, párate en aquella esquina, mira, ahí Ok Listo Ok, pero pues mira para allá Para que no vayan a venir para acá, pendejo Ah, ok, ok, ok A ver, ve, ve, ve Aquí en cada, en cada, en cada, en cada, en cada Aquí hay uno pasando, aquí hay uno Ven, morados, ven ¿Qué pedo con este, men? Güey, te juro que no dejé nada de vida al hijo de puta, güey Muerto, 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 papi Muerto, papito Dale, dale, la pistola, ahí Buena, güey Buena, 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 buena Ah, pues el otro, pensé que era Mario, güey Están en cat, güey, están en cat, están en cat ¿Qué cosa, qué cosa? Ay, ay, quita, que me volteaba ¿Qué pedo? ¿Cómo me dio, güey? Si yo no le di, ¿cómo me dio el amigo? Eso es hat, güey Vente, 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 vente Y te atraviesas, y te atraviesas, Mario Y te atraviesas Quédate, ¿qué haces tú, güey? Te digo, qué hijo Ay, perra, güey Hoy ya tengo mi alma No te enojes, güey ¡Dead, no es CODXD! La llamas What the fuck? ¿Qué le pasó? Mario, deja de dispararme, ¿ok? ¿Qué le pasó? Roberto, tú estás idiota Salió volando Roberto ¡Revíveme, güey! ¡Revíveme o te reporto la cuenta! Te voy a reportar, güey Eso no se vale, güey ¿Cómo se reporta, gente? ¿Cómo se reporta? Porque eso no está bien Reportar A ver, ¿cuál estás usando tú, Mario? La Ogo Grifin 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 Y a Bissi Ah, no se, se quedó a nada de vida ese, men Ahí está, ya te vi Te reporte, por puto ¿Pueden todos reportar a Roberto, por favor? Sí, 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 sí Está en el link, está en el link ¿Qué pedo, güey? Ok, quiero que le llamen A puto Gaben Y que me explique Como alguien recibe Cuatro tiros en la cabeza Y está vivo, cabrón Cambio de equipo Ojo, güey, cuando va a tocar con alguien bueno O sea, es cambio para que se... Ay, este pendejo, güey Es medio tiempo, idiota 11-4, eh, se remonta Yo digo que sí se remonta, eh Ojo Vénganse todos Mario, vas, Mario, vas Eh, eh, eh Mario, Mario, planta E ¿He muerto? No sé qué me estás diciendo Eh, planta E, güey Planta E, cabrón Aquí, Mario Con la E, la planta Sí ¿Pero en dónde o qué? Güey, aquí ¡En la puta B! Mario, escucha Güey, en serio No es mami No es mami No sé dónde ir Güey, hay dos puntos en el mapa A y B Y tienes que ir a esos puntos Y plantar la bomba Presionar E y ya, güey Puchurraba B Y no hacía nada Uy, B, pues B dice Dice que puchaba B Dice que puchaba B Amigos 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 Ya me kitearon ¿Te kitearon, Eta? ¿Por qué? Sí, pues sí Se me están recortando Por hacer baño A los amigos Ándele Ándele por puto Vuelve Vuelveme a matar Hijo de tu puta madre Ah, huevo Bueno, cargando el armamento Back, van Le voy a poner ahí En el título Ah, huevo Tienes que ir por la bomba Te quedan cuatro personas ¿Puedes matar a cuatro? Ya, cállate Te voy a banear Si matas a cuatro personas Te regalo cien dólares En Fortnite, ¿va? Ah, pues cien dólares Puedes en Paypal, va Pero cuatro personas, ¿eh? Ahí te va Ahí te va Ahí te va Ahí te va Ok, ok Mírame Mírame y analiza Cómo se juega Wachin A la virga Por un segundo Dije ya Perdí cien dólares Pero luego me acordé Que era Ari Gameplay Qué pedo con el Mario, güey Su cara del Mario, míralo Tienes cara de vato gay De closet, literal, güey Fuera de pedo Ari, quedan dos personas Si la haces Cincuenta dólares Doscientos Va, va, va Doscientos, doscientos No hay pedo Güey, no la hagas, por favor Él sabía eso Pues bueno Nuestra primera parte Así es, ¿no? Subtitulado por Jnkoil